buenos días amigos de youtube bienvenidos a otro vídeo más seguimos ahorita en los vídeos de los ángeles otra vez nos está acompañando ever y ahorita nos ha traído a uno de los lugares más populares y más famosos de aquí de los ángeles que es el observatorio este lugar pues cuenta con una de las mejores vistas para la ciudad de los ángeles y ahorita mismo se los enseñamos ya ahorita también les acabo de dar unas tomas sobre el recorrido antes de venir aquí y hace un ratito pasamos por él estamos por el rótulo que dice hollywood y es como bien emblemático de esta zona cansar a ver pero por ahí está pero es algo como como que bien icónico de aquí de los ángeles y le va a traer así como recuerdo bastantes películas que hayan visto bueno ahorita les damos unos datos del observatorio nacional de los ángeles este fue abierto el 4 de mayo de 1935 cuando comenzaban se daba inicio la segunda guerra mundial y fue poco antes de que lo más crítico de la segunda guerra mundial se pusiera como en el punto más difícil desde el observatorio nacional se van a tener vistas para el océano pacífico para las colinas de hollywood y también una vista muy panorámica para la ciudad de los ángeles que en la noche pues se ilumina todo los ángeles de por sí es una ciudad que muy bien iluminada y en la noche tiene bastante fama de que los astronautas dicen que desde arriba la iluminación de la ciudad de los ángeles es bien 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 bonita bueno contando cuando fue la primera que viniste aquí el año que vine acá fue en el 2006 aproximadamente 2006 se ha cambiado un poco porque realmente los estaciones antes llegaban buses hasta acá hoy ya no hay servicio público para llegar acá solamente se puede llegar en carro al menos que una persona se venga caminando desde la parte más baja del cerro hasta acá si no tiene medio de transporte este privado ha cambiado un poco han remodelado un poco este este museo constantemente ha sido renovado pero una de las una de las cosas atractivas de acá es el estudio que también que hay sobre la de los fenómenos del universo por ejemplo aquí se observa mucho lo que son los fenómenos de los eclipses lunares solares etcétera el año antepasado un eclipse solar donde aquí se estuvo observando gobierno científico desde esta parte observando observando la luna tanto como el sol el año pasado también hubo un eclipse lunar donde la luna se convierte totalmente en rojo y le llaman a la luna de sangre y hace poco también hace como dos meses sucedió otra estamos hablando fue por el mes de enero como le mencioné al inicio esta es una de las partes donde se ve toda la ciudad de los ángeles y créanme que les digo que es una ciudad bien bien imponente incluso cuando uno viene en el avión se ve todo el reflejo de la luz sobre el cielo en este viaje aterrice en la noche y de verdad se veía absolutamente todo y miren qué bonito el atardecer que se va poniendo uno de los telescopios más grandes de aquí y uno de los que ha reunido creo bastante información y ha tenido bastante relevancia en los últimos días me acuerdo que hace poco salió bueno si recuerdo haber visto noticias de que aquí se había observado algo muy importante arriba no recuerdo en realidad porque fue lo que se observó pero si me acuerdo haber leído la noticia así que si están aquí lo puede de verdad definitivamente se pueden venir para aquí la entrada aquí es totalmente gratis bueno ahorita les enseño todo eso son lugares para hacer senderismo y prácticamente lo pueden hacer pueden dejar su vehículo abajo y se pueden venir caminando por todo ese lugar y disfrutar nosotros ya venimos un poco tarde ahorita ya son como las cinco de la tarde y pues nos dejaron pasar hasta arriba ya que nos podemos parquear con una tarjeta que utiliza ever y bueno aquí estamos disfrutando y hace bastante frío también bueno ahorita vamos a hacer una entrada de veras que cada vez me sorprendo porque ver siempre me anda ubicando en todos los lugares y yo a veces solo le doy una una vista demasiado rápida a las cosas y no me doy cuenta de que hay pasaje hay escaleras y todo eso llevarse puede absolutamente a todos los lugares bueno aquí literalmente en todo este lugar van a encontrar información en realidad sobre el mundo ahorita estamos frente a una simulación sobre lo que es el día y la noche exactamente como el sol te valen como el sol va alumbrado nuestro planeta de acuerdo a la rotación la noche y el día les voy a enseñar algo que les va a traer dolor de cabeza a todo a ver en qué año nos aprendimos la tabla periódica en el salvador en qué año te la enseña como el sexto verdad no en cuarto en cuarto en cuarto grado te enseñan la tabla periódica estudiaba más en el bachillerato lo que viene siendo aquí en los estados unidos la high school bueno ahorita les voy a enseñar algo que es un dolor de cabeza para todos pero de una forma totalmente diferente disculpe que no les puedo hacer tomas tan exactas pero es que ya dentro de aquí está muy 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 lleno y es muy difícil estar tomando y todo eso porque a veces no puede incomodar a la gente con una cámara entonces estamos tratando de hacerlo así como de forma discreta y no haciendo mucha guía por aquí la gente está muy educada leyendo y todo eso vean esa es la tabla periódica y ahí justamente enfrente está como hay como una serie de botones que están clasificados entonces cuando la gente los toca se encienden y se pagan los que conforman esa división de la tabla periódica esto es muy complicado y bueno vean ya se apagaron uno y ya se encendieron eso suele ser complicado bueno era complicado antes es complicado hoy la construcción del observatorio griffin es gracias al coronel griffin quien donó 3500 acres de terreno cabe destacar que de los mejores científicos y astrónomos de la época formaron parte para la construcción de este observatorio actualmente el lugar es visitado por miles y miles de personas y y y y y y y y Vean, si vienen aquí, de verdad van a aprender bastante y hay diferentes estudios que han hecho. Ahorita estamos frente a una simulación de cómo se forman los eclipses. No les podría explicar bien este fenómeno, pero quizás se los dejo ahí en una narración después, en algunas tomas. Voy a leer un poquito sobre cómo se forman los eclipses. La verdad que venir a este lugar sin estar preparado y sin haber leído, bueno, todo lo que es natural siempre es emocionante leerlo, ¿verdad? Pero a veces este tipo de cosas es un poco complicado entenderla. Yo no sé si ustedes saben, pero en El Salvador está algo para los niños, donde enseñan bastantes cosas interesantes, que se llama Team Marine. Y ahí tienen algo que se llama Planetarium. Y es bien, bien entretenido para todos los niños, porque enseñan cosas sobre la galaxia, sobre los planetas, sobre las estrellas, las constelaciones y cosas así. Y ahorita estamos en algo muy parecido. Y también aquí tienen un planetarium, pero pues hay una cola inmensa para poder entrar. Así que hoy no vamos a entrar, lo vamos a dejar para otra ocasión, porque esta no va a ser la primera vez quizás que vengamos acá. Bueno, podríamos definir que esto es como un museo, ¿verdad? Aquí en el observatorio y consta prácticamente de tres niveles. Donde estuvimos ahorita al inicio es como diferentes miradores o puntos de vista, como ustedes le quieran decir. Después en la entrada principal van a tener, bueno, van a tener un recorrido sobre varias cosas que tienen que ver con el planeta, con la rotación, en realidad cómo funciona el planeta, con la luz y el día, algunos... Las fases del año también. Las fases del año, algunos que otros fenómenos que tienen que ver con la rotación. Si no me equivoco, estamos bajando a una área en la cual vamos a ver meteoritos y diamantes. Y que son reales. Eso nunca en mi vida lo había visto, no sé ustedes. Así que, bueno, ahorita les enseño, ya les hice unas tomas. Acabamos de pasar por un calendario maya que se ve muy, muy bien. Ahí les dejo unas tomas muy épicas. Y ese calendario maya es el que decía que nosotros teníamos que haber muerto en el año 2012. Así que estamos ya en el 2019, logramos sobrevivir. Y no sé, aquí otros desastres vamos a tener que sobrevivir. Pero de verdad, agradecerle a Ever porque nos anda dando un buen, buen recorrido. Bueno, decidimos interrumpir ahorita el recorrido que estábamos haciendo adentro. Porque vimos que el atardecer estaba en su punto. Y habían colores muy bonitos sobre aquellas montañas. Como les dije al inicio, cuando entramos, este observatorio permite vistas hacia muchos lugares. Y una de ellas es que permite vistas muy bonitas hacia las colinas. A las colinas donde está el letreo de Hollywood. Así que estábamos viendo por ahí el atardecer. Decidimos salir para interrumpir lo que estábamos haciendo adentro. Para tomar unas cuantas fotografías. Y bueno, aquí estoy con Ever. Estamos sentados simplemente. Ever tiene una aplicación muy especial en su celular. Que le permite ver hasta allá. Que su visión es corta. Pero se los vamos a contar en otro video. Bueno, donde Ever prácticamente les va a narrar su forma. Cómo se desenvuelve aquí. Cómo se desenvuelve en toda su vida diaria. Vean, ahorita les enseño el letrero de Hollywood. Porque de aquí se ve muy bien. Y también, lástima que el sol se pone allá. Fuera espectacular que se pusiera específicamente en las letras de Hollywood. Pero la verdad es que está muy bien. Y ahorita la vista comienza a mejorar. Porque la ciudad ya se comenzó a iluminar. Así que de verdad aquí el lugar está muy pero muy bueno. Se los mega recomiendo. Miren, ya tenemos bastante, bastante caminando. Y caminás, caminás y llegás a otro lugar. Y cada lugar es más interesante que el anterior. Y hay demasiada información. Lo único que tienen que tomar en cuenta es que toda la información está absolutamente en inglés. Desconozco si en entrada o en los lugares donde te pueden dar información. Te pueden brindar. En algunos museos donde los visitan personas de muchos lugares. Siempre, a veces tienen aparatos. Que sirven como traductores. Así que no estaría mal que pregunten. No tengo ese dato. Si los tengo, se los voy a dejar aquí abajo. Creo que estamos en una de las cosas más interesantes de aquí. Esta es una réplica de la luna. Y por aquí tenemos una pesa. Y esto lo que hace es que mide tu peso. Y saca mediante una ecuación. En realidad, cuánto pesaría si estuvieras en la luna. Así que veamos. Eso estaría en kilos. Esto está en kilos, ¿no? Sí, verdad. Sí, sí. Entonces, vean. Yo en la luna pesaría 25 kilos. Yo sé que todos quisiéramos estar en la luna. Ahorita estamos en un área donde está la representación de todos los planetas que están en nuestra galaxia. Está muy interesante. Y hay una pesa en la cual pueden pasar y pararse. Y les va a dar un peso. Bueno, otra ecuación. Para que sepan cuánto van a pesar en ese planeta. De acuerdo a los datos que se tienen. La verdad es que está bien interesante. Bueno, como ya les dije, ya Domingo casi todo está muy lleno. Aquí a mi izquierda tengo una estatua de Albert Einstein. Y toda la gente se emociona y se quiere tomar fotos con Albert Einstein. Así que tienen que hacer una cola, de verdad. Pero está muy, muy interesante. Bueno, les cuento. Justamente estamos en el área de los meteoritos y todo eso. Estoy viendo aquí un meteorito que en el año de 1954 en Alabama. Impactó contra una casa e hirió a una persona. Vean. Aquí te la cuentas. Y aquí está la persona que salió lastimada. O sea que hay que tener cuidado, de verdad. Vean cuidado, no vayan a entrar un meteorito a su casa y les vaya a partir la cabeza. Bueno, bueno, hemos llegado ya al final de este video. Ya hicimos todo el recorrido. Y ahorita ya estamos para retirarnos. Está haciendo bastante frío. Pues ya prácticamente van a ser las 8 de la noche. Espero que les haya gustado todo este recorrido. Que si están acá lo puedan venir a visitar. Recuerden suscribirse a este canal. Y debajo de la descripción de este video. Todos los links de mis redes sociales para que me puedan seguir. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!